¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3, episodio 34349. Vamos a continuar por donde lo dejamos, en la Cueva de las Mareas. He estado subiendo un poco los niveles, sigo pensando que el caballero de cebolla, Noelia, es una basura de personaje de momento. Pero bueno, a ver. Vale. Ahora tengo que darle más flechas a Germán, se me han acabado. ¡Hala! Sí, no hace nada, o sea, no hace nada, o sea, nada. Vale que las armas son más débiles, pero mira, atento, atento, ¿eh? ¡Toma! ¡1400! Súper vasto, tío. Es que no tiene color, o sea, es muy bestia. Un momento, un momento, te voy a bajar un poco el volumen. Está... Está muy altito. Ahí ya está. Mejor, mejor, mejor así, mejor así. Vale, en el episodio anterior conseguí el Sable Sanguis, y el Sable Sanguis lo que hace es que cuando haces vida, cuando haces daño, mira, ves, te recuperas un montón de vida. O sea, está muy bien. Entonces, en principio, yo creo que seremos capaces de acabar con el boss. Vamos, yo creo que sí. Eh, tío, compré un montón de pociones, ¿eh? Mira, aquí están. Te tengo que ordenar. Vale, ya está. Espera, vamos, otra poción. Vale, en este momento todavía me cura entero, así que... Y, a ver... Este es el portal sellado. O sea, estuve haciendo este aquí. O sea, subiendo niveles aquí, en estas plantas nada más. Fue construido para mantener a los intrusos lejos del cristal del agua. Solo las sacerdotisas pueden entrar en él. ¿A quién le reza? Elia se arrodilla y comienza a rezar. ¿A quién? A la luz. ¡Gracias, Dios! ¡Oh! Ya podemos pasar. Ya está, hombre. Me ha costado poco. ¡Uf! ¿Y esta cámara? ¡Oh! Me hace un puente. Ya ves, me hace un puente y no te encuentras. Con nadie. Vale, a ver. Lo bueno es que Ángel puede matar a uno. O sea, Ángel puede matar a alguien. De un solo turno. Pero. Los otros dos solos no. Los otros dos solos no pueden matar a un bicho solo. Entonces. Por eso Germán defiende. Para no gastar flechas y ellos pues le pegan. Por si acaso. Pero no pueden matar a un bicho. Ellos solos. Así de malos son. ¡Qué asco! Yo estoy deseando cambiarle los trabajos. Me va a molestar porque realmente Ángel ahora tiene mucho potencial. Nunca ha llevado a un guerrero hasta el fondo. Siempre me lo cambiaba enseguida. Pero un guerrero contra el boss final estaría guapo. Estaría guapo dejar a Ángel ahí en un guerrero forever. No, pero luego hay armas que no pueden... ¡Oh, preventivo! Muy bien. Si es preventivo podemos estar tranquilos. ¿Veis? Además que se recupera toda la vida, tío. Mira eso. Dos mil. Dos mil y este 181, ¿eh? Ojo. Ojo a la basura de todo. Es muy débil, tío. Me asusta tener tanta... Tanta distancia de... Tanta diferencia entre... Por ejemplo, mía la vida de Miguel. 500, no sé, no sé qué. Es muy raro. Parece que cada vez que juegas a este juego los parámetros son muy dispares. Muy dispares. Pues yo... A lo mejor he subido a menos nivel. Oh no, un sapo venenoso, ¿no? Hay que matarle pronto. Mete veneno. Igual, deje de defender. Si no lo van a matar... Oh, nos cubre. Coraza. Coraza. Esta hace o coraza o omnicura. O sea, o te pone más defensa o te cura un montón. Esto es bueno, pero está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡El cabrito! Da igual, he comprado un montón de andíotos. He comprado mierda a puta y pala. A lo mejor es porque lleva espadas elementales. No sé. Como estos bichos, los de esta cueva, suelen ser débiles al rayo, ¿eh? Digo, o sea, sí. El boss final de esta creo que era débil al rayo. No me acuerdo, pero creo que sí. Nada, fuera. Bueno, es que como se cura la mayoría, a lo mejor contra el boss final nos lo cargamos. Así a lo... Espera. A curar con... Él. Y vamos a usar un antídoto. Contra no. ¿Elias? Contra no. En. O con. Se lo tome ella. Vaya, hombre. Bueno. No pasa nada. Eso fue siempre el mismo bicho. A ti como solo te queda una flecha, atácala. Púchala para algo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, flechazo! No sirve nada, tío. Son todos unos completos inútiles. Son magos. Es que son magos puros y duros, ¿eh? Son magos. Todos. Hasta ahí la caballera de cebolla. Muy... Muy inútil. A lo mejor también es que tiene armas. Armas caca. Pero... Vaya. Espera. Un momento. Sí, sí. Equipo. Ah... No. Desagrada. No. Ok. Ataca, hombre. No, atacar, no. El mago no tiene que atacar. No, no hay una flecha para nada. Bueno, no pasa nada. Cosas peores han visto. ¡Oh! Se lo han cargado ellos sin necesidad de que Ángel intervenga. Bien. Son un poco independientes. Ya ves. La que tiene que subir de nivel noelia, definitivamente. Y además un montón. Tiene que subir un montón de nivel. Mucho, 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 mucho. ¡Monto, moto! Voy a ir a los japoneses. ¡Monto, moto! ¡Oh! ¡Nos cubre! ¡Omnicura! ¡No, corazón no! ¡Coraza no sirve, tío! Y luego contra el boss... No me acuerdo si ella hacía nada. Creo que no podía. Porque pasa una cosa a ver que dispara y tal. ¡Oh! ¡Dale! No, ¿en serio le ha apuntado al otro? ¡Ah! ¿Qué haces? Podría haberme salvado de ese ataque. No, contra el boss. Más os vale usar magia. Porque, chaval... No ha fake nada. Esto inútil es. Más os vale usar magia contra el boss. ¡Hala! Da igual, se cura. A ver, sable sanguí mola un montón. El problema es que creo que las armas sanguís... Enseguida se te quedan muy desfasadas. Enseguida es... Enseguida es una tontería de arma. O sea, cuando ya matemos a este boss... Creo que ese arma ya no sirve de... ¡Uh! Más sitios. Cuando matemos a este boss, ese arma dejará de servir para nada. ¿What? No hay nada aquí, ¿no? Qué raro. No hay nada. Ni un cofre, no hay nada. ¡Hoy va! Nunca he visto uno de esos. Cocatoris. ¿Cómo se acaso son Electro? ¿Omnicura? ¡Sí! ¡Omnicura! Omnicura... En Final Fantasy IV no existe. Solo es cura. Cura más. Cura más más. Y cura... Y no sé si... Y cura más más más. No me acuerdo. Creo que sí, ¿eh? Creo que va así. Va a curas. A ver, se lo carga. Se lo carga, ¿no? Sí. Con Bill. Le pega un rayazo. Como son de agua estos bichos, creo que les... ¡Oh, no! No le ha afectado nada. No le ha hecho nada de daño, ¿eh? O sea, ha sido muy poquito eso lo que ha hecho. ¡Au! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Baah! Quedadye, es muy vasto, tío. Creo que al final al boss no lo cargaremos así. Seguro. ¡Bien! ¡Más fuerte! Al boss no lo cargaremos a espadazos. Con ángel. ¡Eh, preventivo! ¡Bien! ¿Puedes hacernos un cura a todos? Pasa. Con la tuya. Te hagas un cura. Pásalo uno. Perciente. ¿Omnicura? 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 ¡No, tío! Coraza no. Es ataque preventivo. A nadie le importa. Una tía que no sabe bien cuándo se hacen las cosas. ¡Cura! Nunca he entendido por qué en inglés se dice curaga, tío. Curaga. ¡Qué asco! ¡Ah! Curaga. 31 contra 2000. Sí, está equilibrado. Está equilibrado todo. No ataques, bicho. No ataques. Ha atacado. Mira, es 522 de vida y no le baja, tío. Y no, ya todavía has llegado a un 400. 400, 350. ¡Ay, Dios! ¡Qué desgracia de todo, tío! ¡Qué desgracia de todo! El caballero de cebolla ha sido muy experimental, ¿eh? Para una serie no tendría que haberlo cogido. ¿Ha sido demasiado por aquí? Ay, ¿por arriba o por abajo? ¡Qué tensión! Por uno habrá un cofre, seguro. Por uno habrá un cofre con un arma buena o algo. ¡Ahí va! A Galiarep. Yo creo que ese era un tío que lo sentaban y le decían, ponle nombres a todos los monstruos de Final Fantasy. Y lo sentaban con una venta en los ojos y... Y eso, y una máquina escribía en las manos. Decían, ponle un nombre y escribía... Pulsaba y le salía A-L-G-T-R-E-P-T. Decían, Aliagarep. Ya está, ya lo he pensado. ¡Madre mía, qué buena idea! Porque, tío, Aliaga, ¿qué es eso, tío? Si no fuera algo... No es que no es nada. ¡Hala! ¡Mira ese viento! ¿Qué se le ocurrió el diseño de ese monstruo, tío? Mira, lo de no... No era nada. No era nada. Era un cangrejito. Bien. Sube lo que no me interesa que suba. Será por aquí, ¿verdad? Un cofre era al otro lado, ¿verdad? ¡Ay, Dios! No, ¿por qué ataca? No. Vale, eso me da igual. Ah, eso me da igual. Ah, él no tendría que haber atacado. Y total, él se cura. Se cura casi toda. O sea, mira. 200... Ya está, toda se ha curado. Huele a mierda. ¡Wow! A mierda, no. Huele a... Es que está lloviendo ahora. Y además... Llueve y... Y se... Y huele mal. Se... No sé. Es que se... Vicia. ¡Qué asco! Huele muy mal, ¿eh? ¡Guaj! Si quiero la ventana, me muero de calor. ¡Cabrón! ¡Marguita! Ya ves, el Kraken... El Kraken va a matar a... ¡Mierda, se me ha escapado! ¡No! ¡Se me ha escurrido! ¡No! No quería decir eso. Espera. Iba a cogerlo todo. Que vaya andando... Con varones. Era la típica teoría de que si vas andando y te paras... Los monstruos no te atacan. Pues yo me la creía, ¿vale? ¡Oh! ¿Nicura? ¡No, tío! ¡Que no me interesa! ¡No quiero tu coraza! ¡No me gusta! ¡Es inútil! ¡No me gusta! ¡No se os sirve contra el boss! ¡Y no me acuerdo si contra el boss podías usarla o no! Será muy roto que pudiera, pero creo que no lo hacía. ¡Au! ¡No,idad,la! ¡Pero...! ¡No. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Nadio! ¿Es el de Juego de Tronos? Bueno... Mira eso, tío. Que vasto es el caballero, 1400. Y los otros que no llegan a 500. Es que es tanta diferencia que me sorprende demasiado, eh. Me sorprende mucho. Debería curarme. A curar. Vale, vale. Nos queda uno cura con él, nos quedan dos curas con la otra. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Omnicura? ¿Tienes un pequeño problema, niña, con las corazas? Y es que no... no. Es que tienes un problema ahí. Es que no. Ese hechizo es inútil contra bichos que no son el boss. Contra boss viene genial porque dura un montón de tiempo. Dura un montón de turnos la coraza. Contra el boss viene muy bien. Pero contra bichos normales no. No sirve de nada. ¿De qué sirve? ¿De bloquear un ataque? Queda un poco menos. Vale, pero... ¡Eh, 400! ¡Eh, 170! ¡Eh, 170! Está subiendo, eh. Sube... No sube tan poco. El bicho sigue atacando siempre el primero. No sé por qué. Por algún motivo ataca siempre el primero, pero bueno. Espero que entre Ángel y Germán podamos matar al boss a base de Electro Smash y de Impetus. A punta y pala. Yo confío en eso, eh. Si eso nos falla... Ay, no sé qué vamos a hacer si nos falla. Venga, por favor. Por favor, no más peleas hasta que lleguemos al cofre. Ay, Dios. No he terminado la frase, eh. No he terminado de decir la frase. Bueno, es experiencia gratis que no llevamos. Claro que también es vida que perdemos. Me arriesgo a que muera uno. Si muere uno, colas de Fenix no puedo comprar en tiendas. O sea, que no me quedan tantas. Al menos de momento. Luego creo que sí que hay más colas de Fenix. Que puedes comprar. Pero de momento no hay tienda alguna donde puedas comprarla. Yo creo que este quita muy poco porque es sable de hielo y sable de fuego. Y estos bichos a eso como que de verdad es totalmente igual. Muy bien, muy bien. Vale, ahora él, Ángel, ataca siempre antes que el bicho. Eso está muy bien. Eso está genial. Al final. Eso está rotísimo. Muy bien. Apenas conseguimos experiencia. Pero bueno. Tío. ¿Qué es esto, tío, macho? En serio. Tío, ya. O sea, no. Vale, déjalo, ¿vale? Y al final vas a cansar a alguien, tío. Siempre los dos ojo culo esos. ¿Cómo ocurre otra forma de llamar ese bicho que ojo culo, tío? Una bola con un ojo y tentaculico. Qué mierda eso. Es más que te hace, tío. Te abraza, te pega, te da un rojazo. Yo creo que si te pega con el ojo tendría que hacerse daño a él, ¿no? Qué dolor. No, espera. No, espera. Invento. Mola. Este ángel siempre va a full vida, tío. No puede morir. Ya no. Ya hemos pasado... Tres han pasado los 500 de vida. Ya las... Las ultrapociones ya no hacen... Ya no hacen tanto. Nada, ni siquiera suben de nivel ya. Venga, por favor, dime que hay un cofre con la espada más fuerte de... ¡Oy, Dios! Va, tío. ¡Wiiith! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Omni cura, verás! ¡Como una coraza! Ay, Dios Qué inútil es la gente, por favor Maldita guía, seguro que lo hace aposta Seguro Seguro, pero segurísimo, eh, que lo hace aposta No pierdes, Gilles Dime que había un cofre aquí, ¿verdad? Va a haber un cofre ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, esa es! ¡Oh, esa es! ¡Esa es! ¡Leñe, leñe! ¡Ha merecido la pena! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Qué buena esa! Yo No digo nada, pero yo no he guardado, eh Desde que dejé de subir niveles No he guardado No sé si podría hacer... Haré un teleport, seguramente Antes de entrar justo a donde está el boss Haré un teleport y saldremos de ahí Y volveremos y recuperaremos Porque si no... No, guardaré, eh No recuperaré, guardaré Solo para guardar Es que me molesta mucho que no puedas guardar en mazmorra No puedes guardar dentro de una mazmorra Solo fuera En el exterior puedes guardar En otro lado no Hielo más, más ¿Qué querrá decirnos? Que el monstruo es... Que el monstruo es débil al hielo Porque el monstruo es de agua O sea, tiene que tener su sentido No lo sé, no me acuerdo Si era débil al hielo Pero, supongo, como tenemos cuatro hielos más, más Podemos hacer hasta cuatro Haremos los cuatro Y luego empezaremos con el electro ¡Ay, señor! Con los malditos vermis ¡Qué asco! Hortos y vermis Los pesados De turno Mata a uno, por favor Ya está, ¿eh? Uno fuera Nada, quitar 200 Le da igual 200 No va a llegar a 100 No, 144 42 Bueno, no está tan mal Es muy debilucha Pero claro, que también lleva armas de mierda Eso sí ¡Ah, parálisis! Maldito sea Me ha metido parálisis También es que lleva armas de mierda Por eso puños no creo que sean muy buenos ¡Oh, lo ha matado ella! Vaya, qué mayor eres Bien Es útil Nivel de trabajo, no ¡Ojo! De vez en cuando una paradita En realidad tiene que dar igual Porque cada paso que das Hay una probabilidad Del tanto por ciento De que te ataquen Muy bajita la probabilidad Pero aumenta conforme pasa el tiempo Creo que ese era el patrón Ese era la La programación de esto Para que siempre En alguna mazmorra Te enfrentes a alguien obligatoriamente ¡Hola! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate, mariquita! Ha curado 300 Vale, está bien Está bien ¡No! ¿Ha hecho Petra? ¡Ay, señor! ¡La ha hecho Petra! ¿No sabe que estos bichos hacían Petra? Sí, las ranas Los basiliscos Suelen hacer Petra Sí Pues la gracia Convertirse en piedra Es un basilisco Tiene sentido Pero, tío Que era aquella cosa El Iliadia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo me queda Una cola de fénix Las gasté todas Con Con Heim El brujo Ya estamos llegando ¿Eh? Vale, ya queda nada Ya queda nada Está aquí el boss Creo Creo que está aquí Me suena Me suena Que está aquí Que no la maten Que no la maten Está muy débil, ¿eh? Ella, ¿eh? Hay que curarla ¡Ay, Dios! Elia Sería Olelia O como te llames Sería un buen momento Para hacernos un Omnicura ¿Sabes? Pero tú a lo tuya Sería un grandísimo momento Para hacer un Omnicura Ya que estás ahí atrás Nadie te está atacando Nadie te hace mucha molestia Estaría muy bien Que hicieras un Omnicura Vale, yo te lo agradecería Un montón No le ataques ¡Ay! Le ha atacado otro Sería un detallísimo De pureza Que hicieras un Omnicura La verdad Yo te amaría Más de lo que ama Ángel le ama Porque, claro Todo personaje de Final Fantasy Tiene un Un alguien Que le hace tilín De Miguel De Miguel Era Sara De Ángeles Elia Elia No me acuerdo O Seila O no ¿Cómo se llamaba esta tía? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba esta tía, eh? Le Le Elia No me acuerdo De nada Yo sigo atacando Porque quiero subir de nivel Vale, no he hecho piedra Está bien Siempre es un detallito Una aguja de oro Que no salvamos Ay, Dios Inútiles sois De verdad Como Maga Blanca Hacías más Te lo juro Como Maga Blanca Hacías más Hay una cosa Que no he comprobado Y es cuánto daño Hacía Ella Sin Sin Con los puños Sin armas Con los puños A lo mejor hace más Y todo Es posible, eh La posibilidad está ahí Oh, ha subido de nivel Ha, 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 ha Ah, pociones Hala Ocho pociones Para una tía Vale, está aquí el boss No hay nada Es ahí el boss, creo que ya Ay, señor Ya, sube gente De bichos De bichos Que no atacan primero Tío, no es justo Yo soy más fuerte No sé por qué atacan primero Pero vale Vale que son mierda De defensa De ofensivo Pero bueno No deberían atacar primero No es justo ¿Te da cuenta de lo ridículo Que es el arma que lleva El caballero cebolla Noelia En la mano En la mano De la izquierda La que es nuestra Es su izquierda Esto que es ridículo De arma, tío Eso no es útil Para nadie Pero para nadie Pero eso no le pegas a nadie La cierta Es el da vida Más que Puñalada De alldown Como el Como Robocop Vamos a por el boss O recargamos Lo guardamos Partida Si no guardamos Va a ser una desgracia Pero bueno Aquí hay que ser Hardcore Vamos a usar Justas pociones Y ya está Vamos a ello Al turrón Sin pensar Sin pensar Sin pensar Vale Hay que pensar En la pelea Hay que calcularlo Todo al milímetro ¿Eh? Cristal del agua Hola Esquirla Tu reza Tu reza Cristal del agua Ha llegado el momento De que recuperes tu luz Ella comienza a rezar Sosteniendo la esquirla En dirección al cristal Nosotros la miramos La vuelta de cámara Mirad el cristal Mirad El cristal Está recuperando su luz Seguirá un poquito Oh Poder del cristal Ahora es vuestro turno Debéis unir vuestra luz interior Con la del cristal del agua Solo así podrá recuperar Su verdadera luz Y desterrada oscuridad Este mundo Entonces pues me da el tiempo A correr de nuevo Además si no coge Resonancia y alarma ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Por qué? Pero nos ha dicho que Nos ha dicho que Resonéis con el cristal ¡Cuidado! ¿Qué haces? Mala idea No deberías haber hecho eso Es una tontería Pedazo de animación 15 chinos murieron Haciendo eso Japoneses ¡Helia no! Parece que la suerte Está de nuestro lado Hoy guerreros de la luz Es el Kraken Soy Kraken El enviado del Orzande Estoy aquí para robar la luz Del cristal del agua Preparaos para morir No ofrecer CastBox ¿Has dañado a Elia? ¡Ah! ¡Que feo! Por favor ¡Quién! Es el... ¡Ah! Es que... ¡Ah! Pero no va a funcionar, pero voy a intentar un libra. ¿Electro? ¡Uh! ¡Echale el hielo! ¡Echale el hielo! ¡Echale el hielo sin pensarlo! ¡Echale el hielo! ¡Tiniebla! ¡Es que no acierte con ángeles! ¡No! ¡Acepta con todos, tío! ¡Hala! ¡Toma! ¡Ah! ¡Va, tío! ¡Qué poquito! No va a funcionar, ¿verdad? ¡Kraken! ¡Rayo! ¡Debilidad, rayo! No era el hielo, era el rayo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Aún así le ha quitado mil. Está bien. Vale, o sea, hay que... ¡Rayo, rayo, rayo, rayo! ¿Tampoco? ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda que eres! Es que te mataba a patadas. Vale, va a atacarnos el primero, así que... Esto hazle hielo. ¿Qué dices? ¡Animal! ¡Animal, tío! ¡Tan pronto que no me quedan más! ¡No me quedan más! ¡No me queda una mierda de esas! ¡Una cola de fénix, tío! ¡Qué ascazo! No sirve de nada la magia de esa tía, ¿eh? No sirve de nada. Va, vamos a intentarlo. Tú sigue con el hielo, aunque el electro le va a hacer mucho más, seguramente, ¿eh? A mí mientras haga tiniebla me parece perfectísimo, porque no ataca. Y no sirve de nada, ya la tienen todos. A él, a él, a él, a él, ese al que se cura. ¿Cuál le focus a ese? Bueno, le quita mil, no. Un 900, le quita menos, tío. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Vale, no va mal, no va mal. No va tan mal. No va tan, 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 tan mal. A ver, tú a la tuya. Tú... Tú vas con mi cura. Uh, bueno, es lo mismo. Al de hielo. ¿Era hielo, no? No era lento. Va, tío, es que no sirve de nada lo que haces a ti. A la otra poción. Y tú el último hielo te queda. Lo matas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Lo mata. ¡Ja, ja, ja! No, casi. No me quedan colas de Fenix. Ahora sí ya no puedo... Hacer más. ¡Dásela a él! ¡Sí! Vale, vale, eso ha sido bien. ¡Lo ha matado! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Eh, pues apenas me he despeinado, ¿eh? Hain me costó... Hain me costó mucho más. Apenas me he despeinado. Ah, podría haber salido mucho peor. Pero ha salido muy bien, la verdad. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Ha estado bien, ha estado bien la batalla. ¡No! ¡Helia! Te molaba, ¿eh? El cristal ha recuperado su verdadera luz. Gracias. Yo... Debéis aceptar esto. El poder del agua. Ella te ha bendecido con el poder del agua. Gritando, es triste, tío. Aguanta, aguanta, Elia. No puedes dejarnos. No. Es demasiado tarde para mí. Tenéis que marcharos. Prometedme que acabaréis con la oscuridad. Y devolveréis la paz al mundo. No... Elia... ¡Elia! Eh, perdón. ¡Elia! ¡Elia! ¡Un terremoto! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Cuidado! No puedo agarrar agudo, ¿eh? Tengo la voz picada. ¡Uf! ¡Logro es bloqueado! ¡Liberado al Kraken! Esa es, esa es. Te abren las aguas y aparece... Aparece Hyrule. ¿Te imaginas? Como en... Zelda que se inunda el mundo y tal. Aparece Hyrule ahí. ¿Y tú? ¿What? Crossover. El héroe del tiempo. Guerreros... Guerreros de la luz. Creo que sé quién está hablando. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Debéis buscar a Doga! ¡Él es el único que puede ayudar a derrotar a Zande! ¿Norzande? ¡Buscar a Doga! ¡En el continente de Dalga! ¿Quién era esta? No hago el nombre, tío. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estamos en Amur, la ciudad del agua. El abuelete nos encontró en el templo. Estará Joaquín. O sea, el abuelete que titulaba a Elia. Hemos dormido profundamente durante tres días. El mundo ha cambiado mucho durante ese tiempo. Nadie recuerda que el tiempo ya ha estado parado. Es como si nunca hubiera ocurrido. Este es el abuelete, ¿no? Dejad que os haga una descripción de los trabajos. Los guerreros... ¡Uy, tío! Otra vez, ¿no? ¡Ah! ¡Trabajos! ¡Eh! ¡Trabajos! 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 ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Dracontino! ¡Vikingo! ¡Bardo! ¡Conjurador! ¡Y caballero oscuro! ¡Y nuestro amigo Ángel a partir de ahora será un caballero oscuro! ¡Uuuh! ¡Me encanta, tío! El trabajo de... Además puede llevar las mismas armas. Es como un guerrero más fuerte. Vale, a ver. Este. Este hay que hacerle ahora mismo... Tiene que ser un... Un... Eh... ¡Dracontino! ¡Importante! Luego, no lo sé. Al final... ¡Uah! Que llama... ¡Ah! Llama mucho, tío. Y este... No sé si podrá... No, no. No tiene... Hay que comprarle equipo. Hay que comprarle armas. Ella sigue igual. Y... Todavía no tenemos archimago. Así que... ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Qué guapo! Ese barco de la bahía es vuestro. Y como Coldor... Acordaos este tío... Lo amarraba con una cadena gigante... Para que nadie pudiera navegar en él. Leíndo dice que... Cuantos guerreros del mundo de la oscuridad... Aparecieron en la antigüedad... Y consiguieron someter el des... El desbordante... La desbordante luz. Coldor teme de gozando... Si hay los nuevos guerreros legendarios. Por eso utilizó vuestro barco. Y no utilizó vuestro barco... Para evitar que lleguéis al cristal. O sea, ya nos han dicho que el barco está... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Atentos, por favor! ¡Ay, qué bueno! ¡Fantabuloso! Sea lo que sea esa palabra. ¡Ay, qué bueno, por favor! Acuerdo de aquello, tío. ¡Qué grande es! ¡Me cago en tan! Da igual, no te dicen nada importante, seguramente. A ver... ¿Tú tienes colas de Fénix? ¿No? No te cuento la compra de cuatro de estas. Incluso teniendo en cuenta que se me está acabando el dinero ya. Vale, vamos a... A ver un poco el pueblo antes de nada. No ocurre nada. Será fuente de... De sanación. ¡Oh, una anciana! ¿Estáis buscando el cristal? ¡Ebris y Abel Goldor! Su mansión está en las ciénagas del sur. ¡Ah, las ciénagas! Es verdad, no podemos cruzarlas. Meditamos un objeto. La entrada de las cloacas ha estado cerrada con llaves de que aparecieron monstruos dentro. Creo que el viejo Gil tiene la llave. Es verdad, hay que abrirlo. A ver... Escuditos. ¿Qué me vendes? Casco vikingo. Pensé a 19. Me cuesta mucho, tío. Mira eso. Solo puede llevarlo ella. Todo. Voy a comprar una valla vikinga a ella. Voy a comprar unos guantes de ladrón. Voy a comprar un escudo. Ah, ah... Ah, no le he comprado casco, ¿verdad? Voy a comprar un casco. Muy bien. Da igual, como ella puede llevarlo todo puesto por algún motivo. A ver, armas, armas. Esto me interesa, esto me interesa. A ver, acha de lucha. ¡Sesenta y cinco! Y mira los puños, lo que poco que hacían. ¡Main gosh! ¡Sesenta y cinco! Esta es caca. ¡Lanza de rayos! Estos dos lanzas. Arco SLN, no lo puedo llevar. Flecha férrea, tendría que comprar algunas. Humeran, esto es inútil. Es más fuerte, tío. No puedo comprar un hacha. A ver, a vender mierdas, porque... ¡Oh, las llaves mágicas! Las flechas signas recuerdo que no las podía llevar nadie, pero si lo tenía, ningún personaje. El mago negro tampoco, o sea, que nada. Solo que no pueda llevarlo, vendo. Fuera. Gorgonas tampoco, porque no podía llevar ninguna. Libro, fuera. Libro, fuera. Libro, fuera. ¿Hacha vikinga es para ella? No, ya la vikinga no. ¡Oh, mira cuánto nuevo me dan por el shuriken! Pues súper único, súper difícil. Lanza de rayo, ¿no? Lanzar de vitrilo, pañuelos... Ah, no, ya está. Es que hay que comprar mierdas, tío. No. Eh, las lanzas no. A ver si me queda dinero para el hacha. Sí, tío, hacha de lucha. Dos o una. Lo voy a comprar... ¿Esto cuánto haces? 60. Y esto 65. Buah, tío. Nah, compara dos. Ya está, tío. El dinero está para gastarlo, tío. El mío está para gastarlo. A ver si haces algo de daño. Me cago en tal que no haces nada. Vale, ya está. Ahí va. Y no me va a quedar dinero para comprar magia, ¿verdad? Y eso que aquí hay magia es buena. Soy Gil, el anciano del pueblo. Habéis viajado, visto a los héroes de Amur, buscad a cuatro vegestorios. Ah, aquí no hay nada, ¿verdad? Vale, esos eran los héroes. Que los héroes son cuatro tíos. Están zumbados. Se creen los guerreros de la luz ellos. Pero bueno, eso lo haremos creo que en el próximo día. De momento lo vamos a dejar. Así que nada, un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!